Vamos a ver un video en la que lamentablemente una señora que fue ayudada en su momento por el coronel Juan Silva Bocanegra ha fallecido. Estas son las imágenes de cuando el coronel Silva Bocanegra visitó a esta señora que ya tenía una enfermedad bastante avanzada. En los asentamientos humanos es el pan de todos los días, ¿no? Hay gente que está en cama, que la sociedad prácticamente ya se ha olvidado de ellos y la familia, los niños son los que sufren. Esta persona ya tenía una enfermedad bastante avanzada, dice que era terminal, ya la habían desahuciado y el coronel Silva Bocanegra, conjuntamente con la señora Kimberly, llegaron hasta su casa y trataron de apoyarla, conversaron, le dieron víveres, le dieron un poquito de dinero, pero acaba de fallecer. El día de ayer ha fallecido esta señora y una vez más el coronel Juan Silva Bocanegra, el Juan de los Pobres, apareció desde la capital de la República a través de sus enviados y ha enviado, pues, el dinero, porque hay muchísima gente que se muere y a veces no tienen ataúd, no tienen todo lo básico para enterrar a su ser querido. Que es la que se está entregando el dinero. Esto no es para que toda la gente se entere que se está dando dinero, sino para que se vea que está llegando el dinero para apoyar a esta familia. Esos 500 nodos soles, el producto precisamente de la señora Kimberly, el apoyo del coronel Silva Bocanegra. Escuchemos parte de lo que dice. Le doy muchísimas gracias, coronel, por apoyar los 600 soles en este momento que se le pasa. Es dolor. No puedo decirle más. Puedo agradecerle muchísimo. Bueno, son momentos muy terribles que ha tenido y está pasando esta familia. Deja niños, deja toda una familia en la orfandad. Este cuadro seguramente que has visto constantemente en los asentamientos humanos, ¿no? Bueno, esta es la realidad de muchísima gente. Gracias.